Bueno, querido, aquí estamos las dos residencias del Plan 3000, tanto la del Mechero y la de la Bomba, para venir y apoyarlo. Usted nos vamos a permitir que sigan con los amedrentamientos y persecuciones políticas de nuestro departamento. Nosotros como jóvenes valientes vamos a seguir defendiendo a nuestros líderes, porque usted nos inculcó desde cuando era cívico de tener mucho valor y coraje. Y aquí estamos, gobernador, para ponerle el pecho a la bala, como siempre lo hemos hecho. Gracias, firme. La persecución política de la que están siendo víctimas los dirigentes, las autoridades que llevaron adelante ese paro cívico. Y como gobernación no podemos quedar al margen de esta situación. Vamos a apoyar esta marcha porque el pueblo cruceño tiene que mostrar a todo el país, tiene que mostrar al gobierno nacional que no está caído, que sigue más fuerte y más firme que nunca. Y en esa línea y en ese sentido la gobernación de Santa Cruz va a estar presente en la marcha del día de mañana. La marcha obviamente es un acto, es un evento que es voluntario. Y cada funcionario de la gobernación tomará la decisión de ir o no a la marcha. Pero como institución nosotros hemos decidido que se apoyará esa marcha en lo institucional porque nosotros somos parte del comité interinstitucional. En ese sentido el apoyo a la marcha del día de mañana será institucional por parte del gobierno autónomo departamental. Totalmente. El gobernador estará presente en la marcha porque es un apoyo institucional que se le estará dando a esa marcha que repudia todos los presos políticos que ha dejado el paro cívico de los 36 días y repudia también la persecución política que vienen sufriendo todos los dirigentes que han sido parte de ese paro cívico. Como fuerza política del departamento, como la primera fuerza política del departamento creemos a objeto de la resolución que ha tomado el comité interinstitucional de convocar a una marcha en defensa del derecho a la protesta que le asiste a todo el ciudadano boliviano que vive en cualquier rincón de este país. Mañana convocamos a todos aquellos que son no solamente afines a la alianza política creemos sino a los ciudadanos en general porque tenemos que defender el derecho a la protesta. Mañana vamos a estar presentes en esta convocatoria donde vamos a asistir de manera masiva absolutamente todos los que formamos parte de este proyecto político y esperemos que la sociedad cruceña y la sociedad boliviana puedan estar presentes en la avenida Ush segundo anillo a partir de las 5 de la tarde en esta marcha que va a ser una marcha por la defensa de los valores democráticos en esta marcha en la que se va a defender la institucionalidad en esta marcha en la que vamos a poner de nuevo sobre el escenario político a este gobierno la manifestación fehaciente de que en Santa Cruz de la Sierra se respetan los valores democráticos se respeta la institucionalidad, se respetan los líderes cruceños se respetan todas las reivindicaciones que han sido consensuadas y además que ha sido el mandato de un cabildo. El día de mañana es el momento para que el pueblo cruceño nuevamente haga sentir esta vocación democrática que tiene el departamento cruceño y vamos a hacérselo sentir a través de las calles a el gobierno nacional que pretende corretearnos con la vaina del sable que pretende intimidar a los liderazgos cruceños que pretende nuevamente sentarle la mano a la sociedad cruceña y eso no lo vamos a permitir. Gracias por ver el video.